Y vamos a bailar, tic-tockeando Cosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Y vamos a bailar, tic-tockeando Cosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Y sigue la huella, tic-tockeando Cosita, baila quebradita Cosita, baila quebradita Cosita, baila quebradita Y yo quiero quebrar, y yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Cosita, baila quebradita Oye, ¿qué pasó? ¿Conoces este ritmo? Claro, es pura quebradita Cosita, baila 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 quebradita ¡Gracias!